Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Estás mejor así sola que yo estoy de mal Ha venido a decirme otra vez lo mismo Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Y no quiero entender que ya no va a amar Que mejor me voy acostumbrando a que estás con el boludo ese Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Cuando se dicen adiós Que hoy que se paró Y van a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar Ha venido a decirme que ya no va a amar ¡Gracias! 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 Estona la vida, compañero Cuando te diste adiós Pero hay que ser varón Iván Carlos La cabrón La cabrón